Primero fui alumna de la universidad y luego de mayor soy alumna del PEAM, soy integrante del PEAM. Y estoy defendiendo el programa porque tenemos que nosotros defender así como... porque pertenecemos a la universidad. Si la universidad no le va bien, no nos va bien a nosotros tampoco, porque dependemos de la universidad. Y bueno, y somos muchos, así que por eso podemos apoyar también. Justamente, se han sumado estudiantes, alumnos de los distintos niveles, también docentes, no docentes. Claro, porque acá hay muchos profesionales. Los profesionales que dejaron, que se jubilaron, muchos que fueron profesores en esta universidad, son ahora alumnos o integrantes del PEAM. Y hacemos talleres del año 1992 a la fecha. A mí me encanta el PEAM porque yo soy alumna de un colegio rural de cuarto grado. y acá aprendí un montón. Aparte tengo mis nietas, todavía tengo una, la más chica, que está en la universidad estudiando abogacía y tengo otra que termina secundario, así que va a entrar en la universidad también. Y aparte por todo lo que les da la universidad, todos, yo aprendí un montón en el PEAM. Todos los años que estoy en el PEAM aprendí muchísimo. Y mucha gente participando de este abrazo. Sí, 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 yo estoy, hasta que me muera yo voy a tener 80, así que hasta que me muera estaré defendiendo esto que es nuestro.